Y después de escuchar a Silvia Fois, para darle voz a Eduardo Galeano, nosotros, una vez más, vamos a traer un pensamiento que nos identifica, con el cual nos hemos formado, que es de Denis Conlestizado, en una ponencia que hizo en 1997 para hablar de identidad y cultura en la lucha por la emancipación. En tiempos de vorágine, donde estamos agobiados por la crisis económica y política, donde nos atraviesan distintas problemáticas, hasta parece que hablar de identidad y cultura nos sacara del foco de las preocupaciones concretas que tenemos cada día. Denis nos recuerda que es fundamental, incluso en momentos de gran agobio, retomar qué entendemos por identidad y cultura y cómo eso puede ser una herramienta fundamental para la emancipación. Denis dice, y lo cito textual, es por medio de la cultura que adquirimos conciencia de nosotros mismos. Es ella la base de nuestro ser individual y colectivo, la que nos da identidad, o sea, conciencia de pueblo, identificándonos hacia adentro y diferenciándonos hacia afuera. Solo teniendo conciencia de nuestra personalidad cultural, podremos estar en condiciones anímicas de emprender la lucha por la emancipación de nuestra patria grande. Por eso nos parecía fundamental citarlo en estos tiempos y también conmemorando el 12 de octubre, Denis tenía una ponencia y una forma de explicar la diversidad cultural que marcó a generaciones importantes de nuestra Córdoba querida, en la que él estaba absolutamente en contra de hablar de los españoles, hablar de hacer españolismo, hispanismo, indigenismo, como entidades estancas y que se repelían. Él hablaba de lo mejor de cada uno de esos afluentes que forman, que son responsables de esta identidad que tenemos, que es mestiza, que tiene que ver con nuestras culturas aborígenes, con los conquistadores y los que vinieron después, todos los inmigrantes, con los negros, con los negros esclavos. Somos un poco todo eso. Y reconocernos en esa riqueza de nuestra América que nos da una identidad propia y que muchos quieren desvalorizarnos por esta mezcla, cuando es lo que nos enriquece. Nos quieren desvalorizar diciendo que los españoles, esos gallegos brutos o los indígenas, esos negros también, o sea, sacándonos el valor de lo mejor de cada uno, de cada una de esas etnias e identidades que hoy nos conforman. Y lo voy a volver a citar a Denis porque él habla de que se construye identidad, la identidad de nuestra patria grande, porque tenemos un destino común y tenemos un problema común. Las cadenas que el imperialismo hoy atan, nuestras raíces, las que nos expropian, las que nos quieren expoliar, son iguales para todos. Eso nos hermana. Nos hermana la cultura, nos hermana la identidad. Ya decía Simón Bolívar, no somos ni españoles ni somos indios. Nosotros, podríamos decir, somos españoles, indios y todos los demás que querramos ver emancipada a nuestra patria grande. Los vuelvo a citar a Denis textualmente para que quede grabado en su corazón y su mente como en el mío. Nuestra América es original y solo pensándola originalmente podremos liberarla. Como dijo el maestro Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Es hora, pues, de inventar la hermandad de todos los pueblos, de todos los pueblos de nuestra América. Tenemos un destino común, una patria común. Tenemos que tener el orgullo de sentirnos de esta tierra, afianzarnos en nuestra identidad y nuestra cultura para construir juntos la emancipación.